Vamos a comenzar el día lunes 16 con todos los que quieran anotarse. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo vas a estar dictando para quienes está enfocado y destinado? Tiene dos niveles y es para niños de 4 a 7 años y después el nivel 2 que es para niños de 8 a 11 años. Vamos a hacer un taller con el cual vamos a aprender mediante juegos. Juegos, básicamente es primero para los niños de 4 a 7 años, más que nada juegos para que empiecen a aprender expresiones, pronunciación, que se familiaricen con el idioma, porque si bien son chiquitos también pueden aprender. Y después los niños de 8 a 11 años vamos a abordar más el idioma en profundidad y siempre a partir del juego. Todas las clases van a ser un juego distinto en el cual ellos van a poder tomar contacto con el idioma, van a aprender pronunciación, vocabulario. ¿Y qué día van a estar comenzando? El 16, sí, 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 el lunes 16 de abril vamos a empezar. Bien, entonces hay tiempo para que los papis pasen y anoten a los chicos que quieran comenzar con inglés. Así es. Y tienen que, digamos, ¿pueden tener conocimientos o no en el idioma? ¿Cómo va a ser? Es para chicos que recién empiezan, si bien pueden venir chicos, obviamente que ya tengan conocimientos en el idioma, pero vamos a empezar de cero. Bien, así que anotarse de lunes a viernes aquí en Casa de la Cultura, Avenida San Martín. Exacto. Bien. Bueno, ¿cómo viene el taller de guitarra? Bien, tengo un par de alumnos, ya tengo más alumnos que anteriormente, pero tengo más ganas de ampliar para lo que es guitarra y también bajo, que alumnos de bajo todavía no tengo y es como una especialidad. Bueno, ¿ya se está desarrollando tu taller? Sí, tengo un grupo los miércoles a la tarde y tengo unos alumnos que están arrancando los viernes a la mañana, pero la idea es que sea más amplio, o sea, que tenga más cantidad de alumnos trabajando en conjuntos para hacer ensambles musicales, más que nada. Buenísimo. Así que pasen de lunes a viernes por Casa de la Cultura, te pueden contactar a vos, Santiago, acá, o hablar directamente con las chicas de administración. Sí, sí, que pueden pasar por acá para anotarse, si no, mi celular es 2284-6799-97, entonces me pueden mandar un mensaje directamente para coordinar bien los horarios. Buenísimo. Bueno, ¿algo más para agregar de inglés? Sí, quería agregar mi número de teléfono también para que, además de poder venir a la Casa de la Cultura a anotarse, también por cualquier consulta, mismo para anotarse también se pueden comunicar conmigo. Bueno, les recuerdo, mi nombre soy Natalia Chipola y mi número de teléfono es 011-419-6886. Lo repetimos por las dudas. 011-419-6886. 011-419-6886.